El oráculo de Sadoqua de Clark Ashton Smith En voz de El hombre de bronce Oratius, un oficial romano apostado en la recién conquistada provincia de Averonia, busca en vano a su desaparecido compañero Galvius, de que no existe al parecer ni señal ni rumor entre los nativos. Oratius, desesperado, solicita por último un oráculo de los druidas paganos. El temible y maligno oráculo del espantoso dios Sadoqua, el cual se cree dormita eternamente bajo tierra en una caverna en medio de los profundos bosques de Averonia, encuentra el lugar, acompañado por varios soldados, y es llevado por los sombríos, repulsivos druidas que le ordenan entrar en la cueva del oráculo, solo. En una gruta hendida de arriba a abajo, donde la luz de fuera desciende lugubremente al interior de medio veladas sombras, haya un extraño ser, mitad humano, peludo, atesado, encadenado junto a una, fétida, humeante cima, de donde brotan hórridos, hediondos vapores. El ser responde, habla en un semiarticulado latín, y da una críptica contestación a sus preguntas relativas al destino de Galvius. Oratius se siente extrañamente desasosegado por algo en la voz, y cuando la medio tamizada luz del sol cae por un momento sobre el insólito oráculo, cree ver en este ser un remoto, deformado, imposible parecido con el perdido Galvius. La criatura en pero niega ser Galvius, y Oratius se marcha con sus hombres, más dolorosamente perplejo y confuso que antes. Al irse, se encuentra con una preciosa chica pagana, que mora en las proximidades de la caverna. Se produce una inmediata atracción entre los dos, y Oratius regresa más tarde, solo para continuar conociéndola. El amor crece entre ellos, y la chica le cuenta, de mala gana, alguno de los verdaderos secretos de la caverna del oráculo. Y confiesa que el actual oráculo es efectivamente el perdido Galvius, quien fue secuestrado por los druidas y encadenado al lado de la cima. Los vapores elevándose desde ella, le habían hecho olvidar rápidamente todos sus recuerdos normales. Y habían causado su degradación en una forma subhumana. De esta manera, se había convertido en un apropiado médium, a fin de ser influido por el durmiente dios Sadocua, el que conoce todas las cosas, y podía responder las preguntas con las respuestas que el dios le dictaba. Muchos otros habían sido los oráculos del dios. Se decía que los vapores emanados de la cima eran su mismo aliento, y su efecto era tan terrible que pocos mortales podían resistirlos mucho tiempo sin morir, o cuando menos tornarse tan embrutecidos que ya no eran capaces de hablar, y perdían su valor como mediadores. Al saber esto, Oratius encolerizado entra de nuevo en la cueva secreta, y se encuentra con que Galvius se ha convertido en una casi informe masa de negro, velludo plasma que profiere inarticulados sonidos. Horrorizado. Trata de matar a la cosa. Los druidas entran y lo prenden mientras hunde su espada en el metamorfoseado Galvius. Es dejado inconsciente de un solo golpe. Al recobrar más tarde la conciencia, se encuentra a sí mismo encadenado junto a la maligna cima, inhalando los humos que le hacen olvidar su pasado humano en un loco, primigenio delirio. Fin. Muy bien amigos, esa ha sido la historia del día de hoy. Espero que les haya gustado, y si es así, ojalá puedan dejar un like, compartir, comentar, y si es que aún no lo han hecho, también suscribirse. Les dejaré aquí un par de recomendaciones, y nos escuchamos en la próxima. Gracias.